1, 2, 3, 4 y continuamos esto es la segunda del ruidito que se llama el escandalito especialmente para Orisema y para toda su comitiva y esto se llama el escandalito y también se baila a ritmo de hechiceros y dice, cuéntenle compadre 1, 2, 3, 4 claro escandalito para ti y este es el escandalito para todos, hay un día claro a ritmo de hechiceros una producción de gran amigo Ernesto Zamorano y esto es la música de hechiceros esto es la música de hechiceros y este es para mover las caderas y esto es increíble pero luego se abrió la wall y nos dijo, vamos a ir a la wall hola jefe ¿sabes? business deal star here we are here Kirkwood what a day banger day blower man it was sick out there miss 7 he doesn't hang out with his friends apparently but I couldn't see him I couldn't find him my friend jesus you're my friend you're my friend here we are here backside made the hike those who know know where we're at there's Danzel big boy shit doing it fawn ridge top of fawn ridge we made it the hike really wasn't really a lot bad cause it grew me but we're about to jump no lines ooh ooh fair way way I've been with my day one bambin' on vacation bottom road river purple in my lund sun got me feelin' like I'm top boy East London rec a steel ball forever blesses Babylon I've been with my day one bambin' on vacation bottom road river purple in my lund sun got me feelin' like I'm top boy East London break a steel ball ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!